Con ofertas y descuentos, el Día del Comprador se desarrolla con éxito y hasta hoy domingo, en nuestro distrito. Es un esfuerzo de la Municipalidad de Miraflores y la empresa privada orientado a la reactivación económica. Use la app Miraflores y nuestra página web para conocer los ofrecimientos en los diversos rubros. El Parque Central de Miraflores acoge el Festival del Pan Peruano y su Postre, oferta que forma parte de las actividades por el Día del Comprador. Variedad de pan artesanal y postres tradicionales de antaño para disfrutar hasta las 8 de esta noche. Con una contundente victoria de la selección femenina peruana por 4 goles a 1 contra su similar de Chile, se inauguró el Campeonato Mundial de Fútbol 7 que se desarrolla en el Complejo Deportivo Municipal Niño Héroe Manoel Bonilla, hasta el próximo 30 de septiembre y con la participación de 8 países. La Municipalidad de Miraflores y la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo organizaron la exitosa Segunda Feria Nacional e Internacional de Turismo que se desarrolló en el Santuario Patriótico Reducto Nº 2. Participaron 120 expositores locales y extranjeros.